Entra a un paraíso de cielo claro y tierra buena, que late con la alegría de su gente, de su historia. Siente su arquitectura y adéntrate a sus tesoros naturales. Atrévete, disfruta la pasión de un estado líder, vanguardista, que hace latir el corazón de una nación. Ven y vive Aguascalientes, el Atir de México.